Este lunes, la que va a tener que buscar eres tú, pero otro lugar donde vivir. Me desocupas mi propiedad y me entregas también mi local. Confronta a su padre. Mi pequeñita, perdóname. Solo vine a pedirle una cosa. Quiero que usted le dé el divorcio a mi mamá. Mi fortuna es amarte. De lunes a viernes, 19.40.